Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal de arte acrílico fluido o fluid painting, este taller donde cada día yo me pongo a practicar y vosotros veis en directo lo que voy haciendo. Para esta tarde, y como me apetece relajarme un poco, he decidido utilizar azules. Vamos con un verde azul turquesa, con un azul de prusia muy oscuro, con un azul brillante, el blanco, como siempre, y un color plateado. Como no tengo de la marca Amsterdam, voy a utilizar lo de la marca Vallejo, que en calidad es prácticamente parecida o si no igual. Entonces, con estos colores que os he mostrado, ya los tengo aquí preparados, vamos a empezar a trabajar. Tenemos estos azules que os he mostrado, tengo el color plata y tengo una gran cantidad de blanco. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Añadirle un aditivo a los colores. Hoy, en lugar del 3 en 1, que utilizo habitualmente, he decidido utilizar este que me han regalado, se llama spray de silicona, no os puedo decir más, porque me lo han regalado para que lo pruebe y vamos a hacerlo en directo en este vídeo. No sé si va a funcionar como el 3 en 1, pero en cualquier caso es silicona en spray, ¿de acuerdo? Aceite de silicona en spray, lubricante, antiadherente... Vamos a ver qué pasa. Como siempre, agitamos bien y lo vamos a poner solo en los colores. Movemos un poco los colores. Y una vez tengo mis colores preparados, voy a poner mi lienzo. El lienzo de hoy es un lienzo de 30x40, lo he preparado por detrás, con la habitual cinta de carrocero, con sus patitas aquí. Y hoy vamos a trabajar con este formato. Y ya os digo, recuerdo, con la gama de azules. Lo primero que vamos a hacer es nuestra base. Nuestra base que está formada por pintura acrílica blanca, un tercio y dos tercios de medium. El medium que, si recordáis, está hecho de agua y cola blanca. Bien, pues toda esa combinación aquí la vamos a esparcir. Para no desperdiciar mucha pintura por los laterales, vamos a utilizar una espátula y vamos a terminar de esparcir el blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez tengo toda la pintura blanca en el lienzo ya esparcida, tengo que pensar qué vamos a hacer con estos colores que tengo aquí. Tengo cuatro colores y me apetece hacer algo con los azules. Hoy no voy a hacer un flip cap. Vamos a hacer otra cosa. Voy a poner... Este azul marino aquí, al fondo, y lo vamos a hacer en escala cromática. Ahora un azul un poco más claro. Aquí lo tengo. Y voy a poner este verde azul turquesa también aquí encima. Y me quedaba aquí este color gris. Yo creo que lo vamos a poner así, por aquí. No sé si me he pasado de gris, pero aquí tengo todo el vertido, los azules, el gris por aquí, salpicando. Y bueno, habíamos puesto, si os acordáis, el lubricante de silicona. Se supone que deberían de salir algunas celdas. Algunas parece que ya están surgiendo. Al no ser el tres en uno, tengo mis dudas. Aún así vamos a continuar. Tengo aquí un trozo de servilleta de papel, de limpiarme las manos, y voy a intentar hacer algo. Vamos a trabajar con el cuadro un poco más de cerca, para que podamos ir viendo los efectos de la silicona. Aquí voy a coger otra servilleta, la voy a doblar en cuatro, y voy a hacer otro arrastrado. En este caso, así. Y aquí tengo una paleta, con la que voy a intentar darle forma a toda esta pintura que tengo aquí encima. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Aquí tengo mi pintura, que he ido esparciendo por el lienzo, creando una especie de ola, y obteniendo algunas celdas, que parecen gotitas, que van salpicando. Puedo seguir arrastrando pintura, mezclando una con otra, pero antes de nada, creo que le voy a aplicar calor, porque todavía no le hemos aplicado nuestra pistola de calor. Así que, ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Voy a usar de nuevo otra hojita de estas, otra servilleta, y vamos allá. Acabo de hacer la onda de la ola que estoy intentando conseguir. Y como veis, las celdas se van abriendo. Se van abriendo por aquí, y si vuelvo a hacer otro arrastrado, probablemente vuelvan a salir más celdas. Puedo jugar un poco todavía con la paleta, y puedo terminar con el blanco que me quedaba. Y aquí tendría mi ola terminada. Os la voy a enseñar un poco de cerca, porque creo que voy a seguir trabajando en ella. Aquí la tenéis, con estos arrastrados, y estas celdas que salen. Os he dicho que esta tarde me apetecía jugar con los azules, y lo que estoy pensando es darle un nuevo arrastrado a esta ola. y lo que estoy pensando es darle hoy nos hemos ido a la playa. Hoy me apetecía jugar con los azules, y al final he acabado creando una especie de onda de ola, utilizando otro spray de silicona diferente, pero bueno, parece que funciona bien. El 3 en 1 a mí normalmente me da muy buenos resultados, pero ya veis que cualquier aceite de silicona en principio abre celdas, en este caso no muy grandes, porque bueno, es un spray, cuando utilicemos aceite en gotitas, ya veréis como los resultados son diferentes. Quizás un último toque. Vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenemos el final. Yo creo que lo voy a dejar así. Me gusta mucho. He jugado mucho tiempo con la pintura azul. Me ha servido para relajarme, que para mí es importante. Cada uno utiliza el Fluid Painting para lo que quiere, para crear arte, para hacer cosas bonitas. Hay muchas técnicas. Es muy divertido, de verdad. Se pasa muy bien. Y hoy nos vamos a quedar con este fondo del mar, solo con tonos azules. Y esta especie de ola, que ya os digo, sirve para pasar el rato, para pasar la tarde, divertirse, con pocos materiales, en muy poco espacio, y conseguimos resultados realmente bonitos. Espero que os guste. Dadle a like, si es así. Si no os gusta, pues no veis nada. Mejor. Y ya está. Bueno, bromas aparte, si os gusta el vídeo, suscribiros al canal. Como digo siempre, dadle a la campanita, para no perderos ninguno de los vídeos. Vamos a alejar ahora. Vamos a ver nuestro resultado. Y me despido de vosotros, hasta la siguiente clase. Amigos, muchas gracias a todos, por vuestra atención. Mirad qué bonito, es que... No me canso de verlo. Bueno, me voy ya. Cualquier duda, en los comentarios de abajo. Ahora sí, muchas gracias por vuestra atención. Chao, chao. Adiós. Chau. Chau. ¡Gracias!